¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Samsung Galaxy A31, una de las mejores opciones que encontramos actualmente en la gama media, porque no todo es gama alta, Samsung tiene un portafolio bastante amplio de dispositivos de este segmento, sin embargo el día de hoy vamos a conocer a este pequeñín de aquí y sin más que agregar, comenzamos. Muy bien, empecemos a hablar de su diseño, en este caso tenemos un teléfono construido en plástico, con una sensación bastante buena, al igual debo decir que este teléfono va a atrapar las huellas a no más poder, realmente se ensucia bastante rápido, sin embargo contamos con un tono en azul muy elegante y que al momento de recibir la luz directa da un reflejo en forma de arco iris muy interesante. Tenemos unas dimensiones de 159,3 x 71,1 x 8,6 milímetros y un peso de 185 gramos, como ven estamos ante un dispositivo realmente compacto que a la mano se siente bastante bien. Y bien, hablando de la pantalla tenemos 6,4 pulgadas con una resolución full hd plus y en este caso tenemos un notch en forma de U que realmente da una experiencia muy buena en el equipo, tenemos colores muy vibrantes y en luz directa no tendrás problema. Y ya que estamos hablando de la pantalla, hablemos de la seguridad, ya que en este caso contamos con el detector de huellas dentro de la pantalla y que para ser muy honesto funciona de manera correcta, es rápido, preciso y es interesante ver cómo en este tipo de teléfonos ya encontramos esta tecnología. Al igual que si quieres desbloquear el equipo con reconocimiento facial, debes saber que lo vas a poder hacer e incluso funciona muy bien. Ahora pasemos con la parte interna, que en un teléfono de gama media es más importante quizá, ya que realmente estamos buscando un buen rendimiento. Y en este caso contamos con el procesador Helio P65 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Por lo que realmente tendrás un desempeño correcto, digno para un gama media. Por supuesto no te esperes un rendimiento de gama alta, en este caso vas a poder correr cualquier aplicación y juego sin ningún problema. E incluso indagando un poquito más en juegos pesados, tendrás una experiencia aceptable. Y bien, ahora pasemos con el software, donde encontramos Android 10 bajo la capa de personalización de Samsung One UI 2.0. En este caso, para ser muy honesto, debo reconocer que funciona muy bien, realmente desenvuelve las aplicaciones de una manera correcta y realmente la experiencia es buena. Ahora, frente a la autonomía, encontramos 5000 mAh, que esto se traduce a que tendrás una experiencia de un día y medio quizá, con un desempeño medio. Realmente estamos ante una de las mejores experiencias por la batería, además de que contamos con carga rápida de 15 watts. Ahora pasemos con un apartado muy importante, las cámaras, que como ya te pudiste dar cuenta, encontramos cuatro en la parte de atrás. La cámara principal es de 48 megapíxeles, con una apertura 2.0. Tenemos un segundo lente de 8 megapíxeles, con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. Tenemos un tercer lente de 5 megapíxeles, con una apertura 2.4 para el modo macro. Y finalmente una cámara de 5 megapíxeles, con una apertura 2.4 para el modo profundidad. En líneas generales tendrás un excelente resultado con estos lentes. De verdad quedé encantado con el tipo de color y luz que tienen estos lentes. Y para ser muy honesto también el nivel de detalle es bastante bueno. Ahora hablando de la cámara frontal, encontramos un gran sensor de 20 megapíxeles, con una apertura de 2.2, por lo que en este caso tendremos resultados igual de buenos, por lo que para redes sociales está más que bien. Y finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 6 mil pesos mexicanos. Que yo creo que por todas las características que ya te mencioné vale muchísimo la pena echarle un ojo. Y en este caso creo que todos los teléfonos de este segmento están buscando tener todo equilibrado y una muy buena batería. Y en este caso lo cumple bastante bien. También otra cosa que es de admirar es que contemos con un sensor dentro de la pantalla. Cada vez se va a involucrar más este tipo de tecnologías en equipos de este segmento y ya después posiblemente en teléfonos de entrada. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este revisado. Vamos a intentar traer más opciones de Samsung en el canal. Y en este caso tenemos una de las mejores opciones. Así que no olviden comentar qué le faltó, qué les pareció el video. Por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales donde les estaremos complementando nuestra experiencia. Así que pues nada amigos, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.